El interés legítimo de inscribirse, pero hay una encuesta de mi parte y de todos los que formamos parte de los gobiernos o del partido, sea presidencia del partido nacional o su comité ejecutivo o los locales, no pueden participar apoyando a una u otra persona. Y yo no lo voy a hacer tampoco. Quien tiene que decidir es el pueblo de México y eso es la encuesta. La encuesta tiene que sacar quién es el que el pueblo de México decida, que nos represente como coordinador estatal, como coordinador municipal, como coordinador distrital local, como coordinador distrital o como coordinador de un estado. Entonces, esa es la manera en que lo hemos hecho, ha funcionado. Tenemos 23 gubernaturas, tenemos mayoría en las presidencias municipales, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y va a seguir siendo el método que vamos a seguir utilizando en Morena porque además está en los estatutos. Entonces, esa es nuestra posición. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como visión política y social.